San Roque Rugby Club llegó a la final de la Copa de Plata de la Ibercup Rugby Andalucía. En la fase de grupos, el equipo sanroqueño de la categoría sub-16 se enfrentó a fuertes oponentes, incluyendo al conjunto luso de Cascáis, Ciencias Sevilla A y Málaga B. Tras un desempeño destacado, los Leones avanzaron a la siguiente ronda como segundos de grupo, consolidando su posición entre los mejores. Este martes, en un emocionante encuentro, San Roque Rugby Club M16 se plantó en la final de la Copa de Plata y protagonizó un gran duelo contra el conjunto de Ciencias Sevilla B. Aunque el partido estuvo reñido, Ciencias Sevilla B logró adjudicarse la victoria con un ajustado marcador de 7 a 5. A pesar de esta derrota, el equipo de San Roque puede sentirse orgulloso de su enorme trabajo en equipo en la cancha. Este resultado marca el cierre de una temporada llena de éxitos para San Roque Rugby Club M16 en los campeonatos del curso 2022-2023 de la Liga Andaluza. Además, los jugadores del club también representaron a la selección autonómica en las categorías M14 y M16, dejando muy en alto el nombre de San Roque.